La industria del séptimo arte dominicano continuará su camino de crecimiento en este 2022 con producciones cinematográficas que aportarán valor artístico con un contenido diferente para el disfrute de toda la familia. Con este propósito Miranda Films y Caribbean Films Distribution llevarán a la pantalla grande la divertida historia Super Familia desde este próximo jueves 20 de enero. En un encuentro realizado con la prensa en la sala VIP de Caribbean Cinemas Downtown Center, el pasado miércoles 12 de enero se dieron a conocer los detalles de este nuevo filme, el cual dará apertura a la cartelera dominicana de este año. Nosotros concentramos la historia en una base familiar importante. Creo que como mensaje queda el hecho de que a pesar de las dificultades, si usted se une y está alrededor del núcleo familiar, usted puede afrontar cualquier cantidad de desafíos y puede sortearlo de manera exitosa. Creo que esa es la base de toda la trama, aunque la construimos evidentemente en un ambiente humorístico. La película hace mucho tiempo que está lista, le confieso que me había olvidado un poco de ella, inclusive hemos firmado nueva vez y hemos estado involucrando otros proyectos. La cinta resalta un nuevo episodio en la vida de Juan Antonio, Roberto Ángel Salcedo, superpapá en el 2017 y su familia. En esta oportunidad, con siete hijos y su esposa embarazada, se involucra en un negocio donde resulta engañado por su socio. Y esto pone a toda la familia a borde de perderlo todo. Y solo la unión, el amor y la fuerza serán determinantes para salir airosos de este proceso y otras situaciones llenas de hilaridad. Durante el encuentro, los actores Zanoch Bertín, Bárbara Plaza, Gaby Desangles, Francisco Sanchís, Ana Carmen León, Alejandro Vargas, Javier Santana, Lina Dejrera, entre otros, destacaron cada uno de sus personajes y la alegría de seguir siendo parte del desarrollo de la industria del cine dominicano a través de historias como esta. Un placer, ha sido un placer trabajar con todo el equipo. De verdad que me he sentido honrada de ser parte de superfamilia y también de superpapá. Entiendo que al igual que mencionó Roberto, es importante enaltecer los valores familiares y esta película lo hace. La unión familiar, porque al final esta es la base de nuestra sociedad, entonces el mensaje es muy bonito. Yo soy Marta, en la película. Mi personaje creo que también tiene una moraleja, valora lo que tienes cuando lo tienes, no cuando lo pierdas. Siempre es una bendición, así que me siento muy afortunada de poder otra vez estar en el cine, de poder estar frente a ustedes. Gracias por venir y llevar la noticia de que ya abrieron las salas de cine otra vez en este año y con una película para toda la familia. Yo soy Betty, una chica que cree en el amor verdadero y que está concentrada en conquistar ese novio que ella entiende, que la va a preferir a ella, no por cómo ella se ve, sino por lo que ella es por dentro. Yo me estoy integrando a esta secuela de superpapá, ahora superfamilia, mi personaje en Milagros y me gustó muchísimo a pesar de esta pequeña participación, porque Milagros prácticamente te vela una gran verdad y lo que te deja como moraleja es que la verdad siempre va a salir a la luz. Así tú trates de taparla o trates de hacer cualquier maraña, como se dice por ahí. Es espectacular, bellísimo. Paula viene con un bebé en camino y esto hace unas situaciones jocosas dentro de la película. Ella tiene varias falsas alarmas para dar a luz y pone en ruidero a toda la familia y pasa todo ese tipo de cosas que sucede cuando una mujer está a punto de dar a luz. Entonces eso hace que sea muy divertido. Este personaje es maravilloso, a mí me encantó muchísimo. Representa esa parte familiar, esa parte de ser mamá, ese deseo de toda mujer de ser mamá en mi casa como Ana Carmen y yo me lo disfruté muchísimo. Recuerdo que Roberto me dijo, vas a sufrir un poco porque vas a llevar una barriga de hule en todas las grabaciones y va a haber calor y vas a tener varias barrigas de varios meses. Y creo que fue todo lo contrario, me lo disfruté muchísimo, tanto que me dieron antojos de verdad. En ese sentido, invitaron a toda la familia a ir al cine para que se ría y disfrute de la historia al tiempo de llevarse un hermoso mensaje. Superfamilia reúne a un elenco de experimentados actores y actrices que incluye a Eddie Herrera, Juan Carlos Pichardo, Orlando Urdaneta, Juan Lambur, Radamés Espíritu, Sandra Berrocal, Manolo Zuna, El Nagüero, Fredín Verasgoico, entre otras figuras del entretenimiento. El público juega un rol fundamental porque por más que usted se encuentre, compañeros, que le digan, esto es un asunto para satisfacción personal, todo este esfuerzo que se hace uno quiere que la gente lo vea. Eso es así. Después de agotar tantas noches, tantos días, tantas horas de robaje, la inversión en tiempo, en dinero, en recursos, convocar un grupo de profesionales para que quizás dejen de manera momentánea las rutinas que llevan en sus vidas y se concentren en un proceso de robaje que por más suave que lo queramos presentar es tedioso por las horas que hay que esperar y por todo eso. Entonces al final uno quisiera que todo ese esfuerzo termine con una sala llena, con el aplauso del público, con la risa si es una comedia, con el interés de la gente. No obstante, el hijo del exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, quien le inculcó la comedia en la sangre, aseguró se propone incursionar en otras áreas del cine y dedicarse a otras actividades sociales, empresariales y posiblemente políticas. Y bueno, esta será una de las últimas comedias donde participaré, espero que la gente la disfrute. Hemos estado haciendo ya otro tipo de contenido que también en el descubrir del año. Vamos a colocar, no es que vamos a dejar de hacer comedia, pero posiblemente ya no esté yo frente a las cámaras en esta dinámica humorística, como en Superfamilia y en otros textos que hemos llevado al cine. En cambio, se propone incursionar en otros géneros del cine, lo que inicia con la película Desaparecidos, que se propone lanzar próximamente a las salas de cine y sistemas de streaming. Les informó Pide Aguirre, sigan con Gente RD, Viva Expresión de Dominicanidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva Expresión de Dominicanidad. Gente RD.com Gente RD.com